¡Hola a todos! ¡Hola, Detective Joey! ¿En qué... en qué trabaja? Es solo Joey ahora. Sí, el jefe trabaja en mi caso y dice que no puedo ser detective de nuevo hasta que no resuelva este acertijo. Bueno, quizá pueda ayudarte. ¿En serio? Sí. ¿Haría eso? Claro, cualquier cosa por ti, Joey. Eso sería genial, sí. Y quizás ustedes pueden ayudar también. ¡Guau, gracias! ¡Gracias! Dibujen la figura que se formaría si trazaran este objeto. Tengo un modelo aquí. Sí. Para que lo puedan ver mejor. Bueno. ¿Lo ven? Sí. Y voy a rotar el objeto. Miren sus superficies. Hay una, dos, tres, cuatro superficies planas. ¡Cuatro superficies planas! Ahora, si trazamos una de estas superficies planas, ¿qué figura es? Parece... parece un triángulo para mí. Sí, muy bien, Joey. Lo estás haciendo muy bien. ¡Guau! Esto es un triángulo. Recuerda que dijimos que hay cuatro. Así que dibujaré cuatro triángulos. Aquí hay uno. Sí. Aquí hay dos. Tres. Ajá. Y... Uno más son cuatro. Muy bien. Cuatro triángulos. Ahora, hay una superficie más que no te mostré. Sí. ¿Dónde? Ajá. Justo aquí, abajo. Déjeme ver. ¿La ves? Sí. ¿La ven? ¡Guau! ¿Qué figura es esta? Si la trazo, ¿qué figura tenemos? Eh, eh, es un... ¿Es un cuadrado? Sí, es un cuadrado. Lo que haremos ahora es dibujar... Sí. ...la última superficie plana que tiene mi figura y es el cuadrado. ¡Oh! Ajá. Hay cuatro triángulos y un cuadrado. Ajá. ¿Y sabes qué, Joey? ¿Qué? Todos los triángulos son del mismo tamaño. Y así se forma esta figura de tres dimensiones. ¡Sí, Joey! ¡Lo lograste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ahora puedo ser detective Joey de nuevo! ¡Ja! ¡Y es todo gracias a usted! ¡De nada, detective Joey! ¡Oh, gracias, señora! ¿Sabe? Resolvió ese acertijo como una verdadera oficial de policía. Ajá. ¡Gracias! ¡Ey! ¿Pero sabe qué? ¿Usted es una maestra? Sí. No es una oficial de policía. ¡Hm! ¿Y sabe que hacer trabajo de policía cuando no es una maestra? No lo es. Es un grave delito. Me temo que voy a tener que arrestarla, señora. Pero, detective Joey estaba ayudándolo. Lo explicará en la estación, señora. ¡Vamos! Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima para divertirnos con más acertijos. ¡Sin hablar! ¡Marche, señorita! ¡Marche, señorita! ¡Marche, señorita! ¡Marche, señorita! CC por Antarctica Films Argentina